querida familia 20 milla con ocasión de la reunión anual de primos 2016 aprovechamos la oportunidad para investigar un poco de los orígenes de nuestra familia y dar a conocer a nuestros ancestros y numerosa descendencia sólo hemos podido llegar hasta el abuelo josé maría 20 milla quien según estimaciones nació alrededor del año 1890 por lo que al año actual este feliz evento ocurrió hace 126 años la azarosa vida de nuestro querido abuelo le significó cuatro compromisos amorosos que de acuerdo a la cronología relatada por algunos familiares corresponden a soy la rosa jaramillo benigna carrión rosa casanova y carmen casco y diles que dieron lugar a 10 hermosos retoños cuyo detalle los vamos a ir presentando a continuación del compromiso de josé maría 20 milla con soy la rosa jaramillo surgieron angelina nacida en 1909 aproximadamente gilberto nacido en 1912 aproximadamente y albertina aproximadamente no se sabe cuándo nació angelina 20 milla jaramillo se casó con leonardo olarte de cuya unión surgieron tres encantadoras hijas rosa blanca y fanny olarte 20 milla gilberto 20 milla jaramillo se casó con matilde padilla de cuya unión surgieron cinco agradecidas hijas amparo amada marta cecilia y ruth 20 milla padilla albertina 20 milla jaramillo se casó con josé trujillo de cuya unión surgieron nueve vástagos josé alfonso humberto guillermo soy la leonor teresa mariana y cecilia trujillo 20 milla del compromiso de josé maría 20 milla con benigna carrión nació lolita 20 milla carrión quien tomó como esposo a don luis cobos de cuya unión surgieron nueve hijos luz américa nelly marta gladys medardo rubén marcelo lupe y patricio cobos 20 milla todos ellos a excepción de gladys migraron a eeuu de norteamérica del compromiso de josé maría 20 milla con rosa casanova nacieron tres herederos josé ángel y jaime 20 milla casanova josé 20 milla casanova contrajo matrimonio con raquel atarihuana de cuya unión nació su hijo ney 20 milla atarihuana ángel 20 milla casanova contrajo matrimonio con sonia lozano de cuya unión nacieron seis herederos beatriz susana jimena eduardo fabián y hernán 20 milla de losano jaime 20 milla casanova contrajo matrimonio con matilde altamirano cuya unión generó una extensa familia de 11 herederos mirta mariana jaime hugo rosa patricio yuri tania alexandra y carlos 20 milla altamirano del compromiso de josé maría 20 milla con carmen castro martínez nacieron tres hermosas hijas romelia amada y rosita 20 milla castro romelia 20 milla castro contrajo matrimonio con juventino armijos cuya unión generó una extensa familia de 10 herederos ernesto betty wilson rodrigo edgar fanny carlos maruja freddy y sandra armijos 20 milla amada 20 milla castro contrajo matrimonio con rogerio fierro cuya unión generó cinco herederos lucía beatriz carlos nancy y pepe fierro 20 milla rosita 20 milla castro contrajo matrimonio con vicente iñiguez cuya unión generó tres herederos vicente raúl y susana iñiguez 20 milla la familia 20 milla contabiliza hasta la tercera generación 88 miembros de los cuales 74 llevan el apellido 20 milla 2 3 y y y y y ¡Gracias!